Doña Pedro y que te pongas ahí a tejer chambrita, yo también te quiero recordar que eres Doña Table. Hay que recordártelo, ¿no? A raíz de todos los contratiempos legales que se han dado a conocer que está teniendo Inés Gómez Monti y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, Galilea Montijo, quien es una de las mejores amigas de Inés, señaló recientemente que la exconductora de televisión está más tranquila que nunca. También es una mujer que le falta mucha educación. Oye, no, 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 pero aparte si se atreve... Galilea dijo estas declaraciones sin pedirle permiso a nadie. Las palabras de Galilea resonaron por todo internet, pero los internautas recordaron que antes Inés y Galilea no se llevaban nada bien. Ellos revivieron el momento, donde Inés Gómez Monti señaló públicamente a Galilea Montijo en pleno programa en vivo. Pero, ¿en qué momento se dio la amistad? Pero esa mujer te trataba mal. Inés era conductora de Ventaneando, la principal competencia del programa hoy. Y aunque todo indica que hoy son como uña y mugre, al inicio su relación no era color de rosa. Créeme que en ningún momento quise irte, en ningún momento me pasó eso. Galilea e Inés son tan amiguis, tan amiguis, que quisieron dar el siguiente nivel, siendo hasta comadres. Galilea Montijo es madrina, de bautizo de una de las hijas de Inés. Yo te soñaba de que te pedía perdón, yo creo que yo traía mucha culpa contigo, me daba muchísima vergüenza. Sin embargo, hace varios años atrás, ambas conductoras protagonizaron un polémico episodio donde todos nos quedamos con el ojo cuadrado. En este episodio estuvo involucrado Pedrito Sola. Lo que ambas se dijeron sucedió en el 2009. Galilea había llamado a Pedrito Sola como Doña Pedro, diciéndole que mejor se pusiera a tejer chambritas. Entre otras cosas más, Inés Gómez Montt no aguantó y se puso color de hormiga. Ella, en pleno programa de Ventaneando, no dudó ni un solo segundo en apoyar a su compañero. Que Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar, no se han fijado. Inés incluso se atrevió a decir que Galilea lo único que andaba buscando era un hombre adinerado y con mucho poder en Televisa. Así como lo hizo Annette Kuburu, que está casada con un personajazo. Aún así, Inés Gómez Montt tenía demasiado que decir. Ella no se quedó callada. Ella también dijo que Galilea Montijo carecía de mucha educación. Después, a través de su propio canal de YouTube, Galilea Montijo e Inés Gómez Montt se reunieron. Y hablaron acerca del inicio de su amistad. Por supuesto, hablaron de cómo el comentario de la originaria de Guadalajara ocasionó todo este escándalo. Galilea confesó que cuando le dijo esas palabras a Pedrito Sola, rápidamente se arrepintió. Ella se sintió muy mal, asegurando que si alguien le caía bien de ventaneando, era Pedrito Sola. Yo tengo que conseguir el teléfono de Pedro Sola, marcarle y disculparme. Galilea dijo que ese mismo día consiguió el teléfono de Pedrito Sola, ya que alguien se lo dio. Le marcó y se disculpó. Ella en verdad no quería decirle esas palabras tan fuertes. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!